Este viernes para cerrar la semana les tengo un video de Assassin's Creed 3 donde se revela la historia de Connor, el nuevo asesino y personaje principal de esta tercera entrega. En este video conoceremos algunos elementos de su pasado y motivaciones por las cuales se convierte en un maestro asesino. Recuerden que Assassin's Creed 3 saldrá este 30 de noviembre para PlayStation 3 y Xbox 360. Con esto cerramos el programa de hoy, soy Mario Lozano y los espero el lunes aquí en Punto G. He conocido la verdadera libertad. He conocido un mundo de paz y de espíritu libre. Un mundo que me ha sido arrebatado. Eh... Me... Me dijeron que podrías enseñarme. Bienvenido a la hermandad. ¿Kanentokon? Está bien la aldea. Vinieron hombres a decir que debíamos irnos. ¡Debéis negaros! Voy a decirte algo, Connor. La vida no es un cuento de hadas y no hay finales felices. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo. En tu prisa por salvar el mundo, chico. Ten cuidado de no destruirlo. Ahora me doy cuenta de que va a llevar tiempo, que recorreré un camino largo y envuelto en tinieblas. Es un camino que no siempre me llevará a donde deseo ir. Pero viajaré por él de todos modos. Hasta los que pretendías salvar, te han dado la espalda. Y sigues luchando. Y sigues luchando. ¿Resistes? ¿Por qué? Porque nadie más lo hará.